muy buenas compañeros del reino champiñón aquí mr janatan y vamos a jugar a super mario 64 en el episodio anterior ya hemos recolectado todas las estrellas secretas más la estrella faltante de la del primer mundo como ven ya tenemos todo completo la del campo de batalla de los bombos y la fortaleza de bomb y 4 series secretas y si me costó y si me costó mucho pasarme la tanto la raza la idea es la habitación de pitch como la del nivel de con él en donde se activa las gorras con alas bueno el acuario no tanto y ahora sí nos vamos bueno creo que fue demasiado fue creo que me aprecio demasiado no no puede llegar con el triple salto pero vamos a hacer a entrar con el salto mortal saquear en el barco hundido vamos al mes vamos estamos en la bahía jolly roger y listo atención antes de sumergirte de antes de sumergirte si estás bajo el agua por mucho tiempo te quedará sin oxígeno regresa a la superficie por aire o encuentran una burbuja de aire o monedas para recuperar tu aliento para recuperar tu aliento mientras estás bajo el agua presione a para nadar presione mantén presionado a para nadar lentamente a bueno prácticamente presionada para nadar y si también hay bloques de verdes hay gorras especiales en la red en los bloques rojos verdes y azules presione los switches que están escondidos en los cursos en los cursos escondidos para activar las dos bloques de gorras por ahora no tenemos activado el bloque verde ahora si nos vamos al barco en una de nuestras almejas está el caparazón de cupa efectivamente y si ahí podemos nadar rápido con ese caparazón pero lo malo bueno bueno tiene un cierto límite de tiempo bien hora de salir a jugar pero antes voy a ir a recuperar oxígeno se dice que esas cosas bueno ya salió jugar ahora aprovechemos para entrar al barco abandonado a ver si y logro llegar a la ventana bueno a ver antes que entré claro al fin entró necesito respirar oxígeno a la de ya bueno por suerte hay aquí aún queda algo de oxígeno por suerte estamos en peligro eso estuvo cercano y ahora sí para ahí y por eso esto ya hay que activar los todos todos esos cofres pero no me acuerdo cuáles así que no no probemos con este es cuestión de probar es el tampoco probemos con este si primero intento y aquí va el segundo cofre si las burbujas de aire también dan oxígeno me recupera la vida bueno al fin y al cabo tanto la vida como lo quiero van de la mano ya encontré un truco interesante hay que ir en cuanto mire el cofre en dirección en que esté en el cofre y listo rápido vamos a ver si podemos llegar a lo más alto o tendremos que trepar bueno no llegamos a lo más alto pero por lo menos ya hemos llegado a donde está la estrella a donde está el bloque con la estrella puede la anguila salir a jugar claro que sí vamos primero por el caparazón como siempre bueno antes desde antes tenemos que recuperar las monedas para recuperar los cien y me y me di con el cap con la almeja claro que sí de qué me sirvió ahora sí pero ya hemos recuperado siendo esa estrella está más que nada para alguien de semejante peso pero así en las manos podemos acceder a esa estrella cuidado se se puso cerca mejor tengo que salir tengo que salir a la idea antes de que me antes de que se me acabe el oxígeno como dije antes la mecánica de bajo el agua de los marios 3d es diferente a los de mario 2d porque más de los marios 3d no se no puede más permanecer en el agua por mucho tiempo o si no se ahogan y y pillamos a la estrella la primera claro que sí y ahora y gracias estrella conseguida tesoro en la cueva del océano quiero Ya no me olvidé mencionar que... Ah, bueno, ¿dónde será la cueva? En primer lugar. ¡Ah! Aquí está, me estaba perdiendo. Si pasa por el aro, encontrará una seta de vida, pero no me interesa porque, de todas maneras, una vez que reinicie, empiece otro capítulo, empezaría con cuatro. Bueno, cinco si él ha conseguido la... la... la seta de la vida, al iniciar el juego, a las afueras del casillo. ¡Cuidado! ¡Arg! Aquel que entré a la cueva sin permiso, te encontrarás con cierto desastre. Bueno, bueno, generalmente se... iría por la... la gorra verde, el bloque verde serviría mucho, pero... como no está activado, pasaré así sin más. Vamos a ver qué nos dice... ¡Arg! ¡Ahoy marinero! He escondido el tesoro aquí. Lo hice, pero... Bueno... Listo, el capitán escondió el tesoro, vamos a ver... Bueno... Obviamente no nos va a soltar burbujas. Vamos a probar... No me acuerdo el orden, bueno... Está claro que no es el siguiente. ¿Será este? No... Y... ¡Listo! Después de tres intentos más tarde, tres intentos más tarde, hemos conseguido el tesoro del capitán, que es nada más y nada menos que la super estrella. Bueno... No pude hacer el salto mortal por completo. ¡Monedas rojas en el barco flotante! Aquí tenemos la primera moneda roja. Vamos a pillarla primero, esa moneda y después... después... Después las que están debajo del agua. Y por último... ...pillaríamos las del barco. Bueno... Uy, me seguí derechos. La idea era ir a donde está el Lago Boomba para al menos... Activar el cañón, pero por... Pero... Como ven... Listo. Y ahí es el que va a lo que está listo. No puede hacer nada. No puedes hacer nada menos el cañón. Hola, prepararé el cañón. No será necesario en estos momentos, pero... Pero... En otros momentos sí. Bueno... Por lo visto... Está más clave... Por lo visto... Está más clave... Bueno... Por lo visto... Está más... Por lo visto... El único mundo en el... El único mundo en el que he pasado... La etapa así consiguió la de ser ya en desorden fue el... Uy, se estuvo cerca. Vamos, aquí debe de haber otra moneda roja. Excelente. Como dice el señor Burns, excelente. Bueno, por aquí no hay nada. Vamos a mirar. Bueno, a lo mejor sea la misma albeja que en donde recogí la moneda roja, pero... Mejor mirar. Y recuperar oxígeno, claro. Está más claro que el agua que el oxígeno... Bueno. Que el oxígeno es vital. Bueno. El truco será esperar a que la almeja se abra completamente. Si se apresura, recibirá daño. Bueno. Vaya, parece que la almeja sigue... Pasiendo por... Este lugar como Pedro por su casa. Bueno. Ahora toca subir. Y las últimas monedas estarán en el barco. Y ahora sí. No. No. No logró. Sueltar. Bueno. Vamos. Un salto mortal. ¿Por qué no? Uf. Uf. Bueno. Pensé que llegaría, pero no. Bueno. No puse nervioso. Así que... Vamos a intentarlo de nuevo. salto mortal bueno el salto mortal puede llegar alto con el salto mortal y no apunte bien claro que sí piensas lo cerca bueno con salto con patada bueno no era como lo tenía en mente pero bueno wow y aquí viene la última moneda y eso es la estrella está en el bote vamos a ver si podemos conseguirla con un salto mortal sí disparate al pilar de piedra para desactivar el cañón antes en en este para recortar esa estrella es cuestión de puntería vamos a ver si aquí puedo pillar sí a la primera y listo no vamos a pillar así de salto sino que vamos a hacer un salto mortal claro si mi puntería no falla sí salto mortal conseguí estrella con salto mortal conseguido la otra estrella la recogeremos una vez que ya hayamos conseguido activar los bloques verdes vamos a ver si ese top bueno no es de los que dan estrellas así que ok bueno bueno hasta aquí lo dejamos en frente del del cuadro del barco pirata si les gustó no duden darle un like con el poder de la super estrellas suscribirse y si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no 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 ¡Suscríbete!